hola qué tal bienvenidos y bienvenidas al canal en esta ocasión traigo para ustedes la reseña de esta fragancia para caballero que es de versace esta es la dylan blue y bueno vamos a empezar con lo que son notas ahorita les muestro la botella esta es de la familia aromática furguer lanzada en 2016 y como notas de salida tiene notas acuáticas bergamota de calabria toronja y hojas de higuera notas de corazón son hojas de violeta papiro de egipto pachulí pimienta negra y ambroxán y las notas de fondo son el miscle incienso abatonca y azafrán como pueden ver pues la presentación es algo sencilla es una botella en azul bastante bonita aquí tiene pues lo que es el escudo perdón de versace que es la medusa y en la tapadera pues tiene esta estas grecas que son también muy conocidas y aquí igual dice versace y en esta parte pues también trae la medusa quiero decirles que su salida es bastante bastante cítrica se pueden sentir en la bergamota y es bastante bastante fuerte si la siento como las dos primeras horas con una estela bastante fuerte cuando va secando ya se siente un poco más cálida un poquito más llevadera y es deliciosa si creo que la combinación de los cítricos con el lavatonca un toquecito de incienso y esta nota que tiene por ahí de hoja de higuera que es deliciosa que si se siente creo que es una nota muy característica que puedo percibir la cual en combinación con estas notas acuáticas hacen de esta una fragancia bastante bastante masculina quiero decirles que está nada más de destaparla pude percibir el aroma es una fragancia que la considero bastante varonil la considero también algo juvenil y es algo que pueden llevar como para todos los días si se fijan no tiene así como maderas no es amaderada es más bien aromática ya que tiene este tipo de notas también como lo que viene siendo la pimienta negra y pues la verdad es una combinación deliciosa de todas estas notas creo que si destaca la nota acuática al menos así como yo la percibo la hoja de higuera un poquito de incienso y el lavatonca y ya el toque cítrico es más leve pero sigue presente creo que la nota más destacada después de estas que les digo viene siendo ahora sí que un poquito de violeta y el lavatonca está muy presente también la verdad es que se las recomiendo bastante de hecho se siente un poquito dulce ligeramente dulce no es ya tan fresca fresca como la salida ya en el secado y tiene un muy buen desempeño al menos unas 8 horas en piel si les va a durar y la verdad es que es una fragancia de esas que si llaman la atención que hacen ahora sí que voltear cabezas como les digo al menos a mí me encantó por ahí me la recomendaron pregunté a un chico sobre tres fragancias y me dijo que esta era la que más le gustaba así que pues basándome en su buen gusto conociendo el tipo de fragancias que le gustan a él pues él vende perfumes entonces pues me dijo que esta me la recomendaba y no se equivocó la verdad es que me lleve una excelente sorpresa con esta fragancia es deliciosa completamente y creo que vale bastante la pena y por ahí dicen que se parece un poquito a algunas otras pero pues la verdad es que a mí me encantó y pues que le doy de calificación yo creo que un 9 en cuanto aroma duración un 8 y en cuanto pues lo que es versatilidad yo creo que un 10 porque si puede ser una fragancia que te la puedes poner durante todo el año ya saben que a lo mejor si la salida es un poquito fuerte podemos aplicarla no sé mínimo media hora antes una hora antes de salir para que ya cuando salgas la fragancia haya secado y no sientas así como que estás a lo mejor oliendo demasiado a la fragancia pues déjenme en comentarios los caballeros que tal les parece las chicas a ver qué tal si las conoce ya la conocen si alguno de sus novios no sé esposo la tienen y si no pues yo se las quiero recomendar porque de verdad es completamente deliciosa masculina y muy muy versátil es creo que del tipo de fragancias que le puede gustar a cualquier caballero y sin duda alguna también a las damas gracias por estar en otra reseña más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo